¡Hola, miranitos platoneras! Bienvenidos a un nuevo video de Simba. En el video de hoy estamos en el reino del cañón de caramelo de Amazing Digital Circus capítulo 2 en Roblox, en donde vamos a encontrar a los nuevos personajes de este episodio, personajes secretos y mucho más. Así que, pega tu like, suscríbete en este canal, activa la campanita de notificación y que suena... Y si quieres escuchar una nueva canción de Amazing Digital Circus, déjalo saber en los comentarios colocando Simba, quiero escuchar la nueva canción, así que ¡comencemos! Ok, chicos, lo primero que tenemos acá son todos los Morphs. Aquí tenemos a Pompni, a Jax, a K-Censurado, a Kane, a Gangle, a todos. Pero no estamos hablando de esto, sino que ahora tenemos los nuevos personajes. Tenemos al monstruo de chocolate. También vamos a ver y tener a nada más y nada menos que... ¡A Gumigo, chicos! ¡El villano! Así que manos a la obra, estamos aquí y Dios mío, vean esto, estamos como en las afueras del circo, ¿no? Sí, amigos, estamos en las afueras del circo, así que vamos a buscar estos Morphs súper rápido. Vamos a ver si lo podemos conseguir. Acá en el bosque podría haber uno... ¿Esto es un Morph? ¿Esto es un Morph, amigos? ¡Sí! ¡Hemos encontrado al K-Censurado épico! Aquí tenemos al K-Censurado. Está épico, ¿qué estará diciendo este señor aquí? ¡No lo sé! Aquí dice peligro que habrá acá. ¡Uy! ¿En dónde entré? ¡Uy, entré! ¡Oh, my God! Entré en la cueva de los Glowings. Acá debería haber algún Morph. ¿Esto es un Morph? ¡Sí! ¡Hemos encontrado al Morph fusionado épico! Y por acá debería haber otro personaje. ¡Oh! ¡Nada más y nada menos que a Sobol! ¡Hemos encontrado a Sobol! ¿Sabían que Sobol es la única persona que en el episodio 2 no viaja al reino del cañón de Caramelo? ¿Saben por qué? Pues yo no sé. Ok, perfecto. Vamos a seguir buscando por acá a ver qué conseguimos. ¡Uy! Aquí ya había alguien. Vamos a subir por el tobogán por acá, chicos. Y vemos que subiendo por el tobogán vamos a encontrar a alguien. ¡Nada más y nada menos que a Gangle! ¡Wow! Este personaje me da mucha risa ya que en mi primera canción de Amazing Digital Circus 1 se me olvidó mencionarlo. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¡Ah! Amigos, no podemos caer en el agua. Agua como que es vacía. Ok, eh, eh. Bueno, como les comentaba... ¡¿Qué?! ¿Qué es esto? ¡Bum! Perfecto. Y llegamos a donde es Ragata. ¡Perfectísimo! Acá está Ragata. Hemos encontrado a Ragata. Y este es duro. O sea, es duro de encontrar. Vamos a ver cómo se ve Ragata. Quiero ver. Está acá en duro. Perfecto. Nos convertimos en Ragata y vean qué linda, amigos. Vean qué linda se ve. Se ve súper épica. ¿Cuál es tu personaje favorito de Amazing Digital Circus? Quiero que me lo dejes saber en los comentarios. Y bueno, como les decía, Ángel fue el último personaje que se me olvidó mencionar en mi canción. Espero que en la nueva canción lo mencione. ¡Ja! Vamos a seguir buscando... Me encanta esto de acá. Es como una luz de Pummi. Me gusta mucho. Ok, aquí hay una puerta de salida. ¿Podemos salir? A ver. ¡Oh! Estamos en el vacío. ¡Oh! ¡Miren quién está acá! ¡Es Kaupmo! ¡Es el Kaupmo loco! Ok, esta dificultad es media. Me gusta este Kaupmo loco, así que me lo voy a colocar. ¡Venga, el Kaupmo ha extraído! ¿Y será que hay otro personaje por acá arriba? ¿Por qué esta persona está subiendo? No lo sé. Hay algo por acá. No consigo ningún otro personaje. Así que no hay necesidad de salir aquí. Entonces, vamos al spawn. Y vamos a seguir buscando. ¿Será que arriba de este castillo hay algo más? No lo creo. Así que no voy a buscar más por aquí. Vemos a otro game acá. Perfecto. Al game fácil. Y vamos a seguir en la búsqueda. Miren, podemos entrar en este castillo. ¡Wow! ¿Qué? ¡Espérense! ¡Espérense! ¡No! ¡Me caigo! ¡Espérense! ¿Qué es esto? Casi pasó un accidente. En el bosque no veo más nadie. Veo otro game por allá. Así que voy a ir a buscarlo. ¡Oh! Miren este game. Es un game gangle. Un game desnutrido. A ver. El arma fusionada. A ver. Este está súper extraño. Vean. ¡Qué locura este, chicos! Este game está rarísimo. Ok, miren. Podemos entrar al circo. Ok, por acá podemos entrar al circo. ¿Y qué? ¡Qué, amigos! ¿Qué es esto? A ver. ¡Oh! Esto solo lo podemos comprar. La mega princesa. No me la puedo creer. Y aquí creo que está el nuevo personaje. Vamos a encontrarlo aquí. Perfecto. Y hemos encontrado al monstruo de chocolate. No me la puedo creer. Y también está Orvosman. ¿Qué? Están estos dos personajes. ¡Qué locura! Vamos a buscarlo. Y vamos a convertirnos en ellos. Ok. Aquí tenemos a Orvman. ¡Qué locura! Me voy a convertir en el personaje. Uy. Me voy a convertir aquí en este. ¿Qué es esto, amigos? A ver. Le falta como cuerpo, ¿no? Le falta como cuerpo a este personaje. Y vamos a ver a Orvman. El nuevo personaje. Pero este está mamadísimo. ¿Qué es esto? Ok. Vamos a investigar acá. Porque creo que arriba del camión hay un Morph. Así que vamos a buscar por acá. Perfecto. Uy. Uy. Esto es una cuerda. Creo que tenemos que subir por acá, amigos. ¿Qué? Miren dónde está. Está aquí el nuevo personaje. El Sheriff. El Goomingo. ¿Qué? Subimos por acá. Y creo que hay otro personaje aquí. ¿Qué es esto? ¿Hola? Uy. Kinger y Ragata fusionados. Épico. Hay alguien más por acá. Uy. Miren. El Kinger multiverso. ¿Y cómo subo acá? Esto se dice que está difícil. No lo sé. A ver. ¿Será que tengo que venirme por acá? A ver. Uy. Uy. Sí. Creo que tengo que subir por acá. Perfecto. Esto es como un malvavisco. Ok. Tengo que subir por acá. Y acá tengo que conseguir algo para subir. ¿Dónde estará para subir? Pues ni idea. Vamos a venirnos por acá. Sí. Sí. Hay otro personaje aquí escondido. Pero no creo. Creo que necesito subir. A ver. ¿Cuál es la que está más baja? No lo sé. Qué locura todo esto. Ok. Creo que la que está más bajo es esta, ¿no? Ok. ¿Será que sí llegamos? Uy. Tengo miedo. Vamos a la una. A las dos. Y a las tres. Oh. Miren esto. Ok. 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 Vamos a saltar por acá. Uy. 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 Y hemos encontrado el multiverso rey. Qué locura. Ok. Esta princesa. Voy a ver si la obtengo al final. Es que creo que todavía me faltan algunos Morphs, ¿no? Tengo 13 de 47. Así que voy a buscar acá en la tienda. Y creo que este Gloin es uno de ellos. Vamos a ver. Boom. A ver. No. No es ningún Morph. Ok. Aquí está la tienda. Uy. Y miren a Pumny. Wow. ¿Qué le pasará a Pumny en el capítulo 2? Porque vimos que está justo, justo, justo cayendo al vacío. O bueno, cayendo en el agujero ese. Ya conseguimos Gloins. Creo que allá arriba en la rueda hay algo así que vamos a buscarlo. Perfecto. Uy. Aquí en la rueda tenemos nada más y nada menos que a Jax. Soy Jax. Un boneco que solo piensa en diversión. Ok. ¿Cómo subo acá? Pues no lo sé. A ver. ¿Cómo puedo subir allá? No sé. Creo que tengo que subir por acá. Miren, miren, miren. Subo por acá. Uy. Me caigo. Me caigo. A ver. Allá arriba hay alguien. ¿Cómo llego ahí? No lo sé. Creo que puedo subir por acá. A ver, a ver, a ver. Creo que puedo subir. Sí, sí, sí. Allá arriba hay alguien. ¿Pero será que tengo que encender la máquina o algo? No lo sé. Pues ese lo dejo ahí. Nos vamos al pasillo. Y aquí en el pasillo me imagino que vamos a encontrar más. Tenemos al pomme multiverse. Tenemos a ragata glitchada. Wow. Qué locura. Y vamos a ver. También tenemos a una ragata pomme. Qué locura. ¿Será que en estas habitaciones podremos entrar? Creo que no. Podemos entrar en estas habitaciones. Uy. En la de Jax. Sí. ¿Qué habrá aquí en la habitación de Jax? Muchas llaves. Hay muchas llaves. Y aquí hay un Jax que está de fiesta. Y hay un mini Jax. Miren. Hay un mini Jax. Hay un mini Jax aquí. Miren. Un peluchito de Jax. Qué bonito. Seguimos por acá. Y hemos encontrado a Kaufmo. Sí. Épico. Ya nos queda casi la mitad por encontrar. Nos vamos a la parte de invierno. Y acá tenemos. Miren. ¿A quién tenemos? ¡Ay! Amigos. No había visto que tenía que saltar por acá. Tenemos nada más y nada menos que a Kinger congelado. ¿Por qué está congelado? Pues no lo sé. Y si entramos aquí en esta tienda. Deberían haber varias. ¡Oh! ¡Un Santa Popni! ¡Qué bello! Y si subimos por acá. Creo que encontramos a la luna. Y allá arriba está el sol. Vamos a buscarlo. Ok. Vamos a buscar al sol. Perfecto. Miren esto. Miren esto. Aquí encontramos al sol. Político. Investigamos por aquí y no veo a nadie. Sigamos viendo. ¿Será que en la cueva hay más cosas? Creo que no. A ver. Saltamos acá. Pues sí. Miren. Este es un azobol enorme, ¿no? Pues sí. Miren. Hay cosas acá. No me había dado cuenta. Si subimos por acá. Y subimos por esta especie de parkour. Vamos a ver varios personajes. A ver. Tenemos a la Popni glitchada. ¡Aaah! Y al final no sé si esto es un personaje. ¿Ustedes creen que esa azobol sea un personaje? Pues vamos a ver. No, no. No es ningún personaje porque es imposible agarrarla. ¡Uy! Miren esa araña. Habrá algo más por acá. Busquemos. Busquemos. ¡Uy! Sí. Hay un glowing acá. ¡Uy! Miren a Jax. A ver. ¿Y cómo llegó aquí? ¡Oh! Miren. Tengo a Jax fusionado. Y también una estrella glowing. ¡Oh! Sí. Es verdad que hay personajes ocultos por acá. Tenemos aquí atrás. ¡Oh! Efectivamente tenemos a un campo fusionado con el King. Y atrás de acá también tenemos a otro más. Y por acá de las tiendas se encuentran muchos. Ok. Aquí tenemos a también una fusión de King. Que es King con el payasito. Ya solo nos faltan 15. Busquemos aquí atrás de la tienda a ver si hay alguien. Pues no hay nadie acá. Debería. Voy a buscar arriba de los árboles y creo que hay algo allá. Vamos a ver. Vamos a saltar. Vamos a saltar. Saltamos. Venimos acá. Y sí. Efectivamente aquí hay un personaje. Aquí hay un Happy Gangle. El Gangle feliz. Vamos buscando por estas montañas. A ver si conseguimos algún personaje. Pero bueno. Mira. Necesitamos tener hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Déjame saber en los comentarios. ¿Qué te parecieron estos nuevos personajes? De Amazing Digital Circus. Episodio 2. Chaita, chaita. Dijo Monchito. No olvides colocarlo en los comentarios. Si quieres escuchar una nueva canción de Amazing Digital Circus.